El mamífero terrestre más rápido del planeta, el guepardo Acinonix hubatus, es un miembro atípico de la familia de los felinos que caza principalmente gracias a su excelente vista y obviamente a su velocidad la cual puede llegar hasta los 115 kilómetros por hora aunque normalmente persigue a sus presas a la mitad de esta velocidad. La distribución del guepardo abarca principalmente el África subsahariana así como una remota región en el centro de Irán sin embargo recientemente algunos guepardos africanos fueron introducidos en la india después de que la especie llevara más de 100 años ausente en el país actualmente el guepardo solo puede ser encontrado en ciertas regiones muy remotas de África ya que por desgracia su distribución actual ya no es ni la sombra de lo que alguna vez fue. El guepardo prospera principalmente en las regiones de sabana abierta sin embargo también se puede adaptar a regiones desérticas bosques no demasiado densos y regiones montañosas siempre y cuando haya suficiente cantidad de comida y agua en general el guepardo está ausente de la selva tropical y el sahara central. El guepardo es el gran felino más pequeño de África aunque bueno para ser justos técnicamente el guepardo no pertenece al grupo de los grandes felinos debido a que no puede rugir ya que no pertenece al género pantera en promedio los guepardos suelen pesar entre 35 y 65 kilos aunque las hembras suelen ser bastante más pequeñas que los machos. El guepardo tiene un cuerpo especialmente liviano y aerodinámico con una anatomía especialmente adaptada a la cabera por ejemplo mientras que su cuerpo es relativamente delgado. El guepardo tiene un pecho amplio debido a que tiene unos grandes pulmones que junto a su nariz y fosas nasales agrandadas le permiten suministrar oxígeno a sus músculos y tejidos de forma constante. Además a diferencia de los demás felinos sus garras no son completamente retráctiles ya que éstas le ayudan a tener tracción cuando corre a altas velocidades. Los guepardos se encuentran entre los felinos salvajes más sociables ya que si bien las hembras suelen ser solitarias excepto cuando están apareándose o cuidando a sus cachorros los machos a menudo suelen formar coaliciones normalmente formadas por hermanos aunque en muy raras ocasiones un macho extraño puede ser aceptado en una coalición ya establecida. Los guepardos son carnívoros y se alimentan principalmente de animales con pezuñas de tamaño mediano a grande tales como gacelas impalas y nebus otros antílopes y a veces mamíferos más pequeños como liebres. A diferencia de otros felinos el guepardo no utiliza la técnica de la emboscada para cazar en su lugar el guepardo carga contra su presa a una gran velocidad siendo famoso por ser el animal terrestre más rápido del planeta pudiendo correr a velocidades de entre 95 y 115 kilómetros por hora sin embargo el principal fuerte del guepardo no es tanto su velocidad en línea recta sino más bien su habilidad para maniobrar entre obstáculos teniendo una capacidad de aceleración superior a la mayoría de los coches deportivos. Para tener tracción mientras corre a máxima velocidad el guepardo se vale principalmente de sus garras que al no ser completamente retráctiles funcionan como las zapatillas de un corredor. Además el guepardo también cuenta con una columna vertebral increíblemente flexible que le permite realizar grandes zancadas de modo que durante la carrera el guepardo puede pasar hasta la mitad del tiempo en el aire sin tocar el suelo. Cuando el guepardo finalmente alcanza a su presa suele derribarla con una zancadilla utilizando una pequeña garra vestigial muy afilada en su pata delantera llamada espolón. En cuanto a su reproducción en las hembras de guepardo el embarazo suele durar alrededor de tres meses después de el cual darán a luz a una camada de entre dos y cinco cachorros en promedio. Los cachorros de guepardo nacen completamente inválidos y dependientes de su madre además los cachorros de guepardo nacen con un pelaje oscuro y una distintiva melena de pelo blanco sobre el lomo la cual les ayuda a camuflarse entre la hierba alta dicha melena desaparece cuando los cachorros cumplen los tres meses de edad. Los cachorros son amamantados por su madre durante los primeros meses hasta que cumplen la edad suficiente como para empezar a comer carne más tarde la madre empezará a enseñarle a sus cachorros como cazar y entre los 18 y los 24 meses de edad empezarán a cazar por su cuenta más tarde los jóvenes abandonarán a su madre para establecerse en su propio territorio. Para bien o para mal la gran mayoría de los cachorros de guepardo suelen morir antes de cumplir los tres meses de edad ya que la madre se ve obligada a dejarlos solos momentáneamente para salir a cazar siendo aquí cuando muchos cachorros suelen morir a manos de depredadores. En general en la región del áfrica subsahariana el guepardo es un depredador dominante por lo que es relativamente raro que otros animales busquen cazarlos sin embargo muy a menudo los cachorros suelen morir por ataques de leones hienas y aves rapaces como águilas y búhos. Los guepardos son mucho menos agresivos que otros felinos grandes siendo que pueden ser domesticados por lo que a veces los cachorros de guepardo son vendidos como mascotas exóticas. Actualmente el estado de conservación del guepardo es de vulnerable a la extinción y muchos expertos opinan que deberían reclasificarse como en peligro de extinción ya que las poblaciones de guepardos están disminuyendo en toda su área de distribución entre sus principales amenachas se encuentran la destrucción de su hábitat además de que los granjeros a menudo los matan por sus ataques al ganado además en algunas regiones del Sahel los guepardos son cazados por deporte pero actualmente están protegidos en la mayor parte de su área de distribución. Si te gustó el vídeo y quieres aprenderlo todo sobre paleontología y el mundo animal no olvides suscribirte y activar la campanita para cuando suba un nuevo vídeo.